Oh baby, si en verdad eres tú, todas las cosas que quiero hacer Admiro los momentos más bellos de ti, yo nunca los demuestro Porque no tengo que decir, yo quiero tu amor Más de lo que imaginas, trato decir te quiero y casi no puedo hablar Yo quiero que te quedes mi amor, brillas mi vida con tu calor Yo quiero que te quedes mi amor, y como mayas es fumo Dame un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Porque ella me siente criada con amor, junto a mi lado para estar enamorado Brilla mi vida como si fuera un lucero, dame el control para realizar tu sueño Yo quiero que te quedes mi amor, brillas mi vida con tu calor Yo quiero que te quedes mi amor, y como mayas es fumo Oh baby, se espumo Algo que sabes hacer es apreciar, espumar Luego a vivir, a volver, a regresar Tantas cosas que hablar, historias de contar Mano en tu pierna y la mente en la clara Dame un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad No puedo pedirte más, cada vez que te veo pasar Situación se pone mal y siento mis piernas temblar Mi enfermedad es el amor y no la cura el doctor Tengo que cambiar mi actuación, porque perderte esta ilusión Yo quiero que te quedes mi amor Brilla mi vida con tu calor Yo quiero que te quedes mi amor Y como mayas es fumo Oh baby, se espumo Tú traes dolor a mi corazón, tristeza, mi amor Luego corriente, corre por mi cuerpo Como mata mi corazón y mata mi fe Ahora dice que quieres volver Tantas cosas que necesiten que no puedo escoger El espacio correcto para el mensaje Solo un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Porque ella bella decente, criada con amor Le di yo la llave de mi corazón Brilla mi vida como si fuera un lucero Dame el control para realizar tus sueños Solo un poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Poco más de tiempo para poderte demostrar que el amor que yo te tengo, mira, es de verdad Pantimán, combinación con Nene Ganja ¡Esa soy yo! Mezclando los sonidos ¡Esa sí! Pantimán, con Nene Ganja ¡Ah, mercy! Mezclando los sonidos